Hola, como verán, soy Diego y con Daniel Alcuchi le queremos hacer un regalo a todos los argentinos desde el 86 hasta hoy, viviendo cómo se ganó esa Copa del Mundo. Y acá está la verdad, acá no hay mentiras. Nosotros no tenemos que decir de nada. Gracias a Daniel Alcuchi y gracias a todos los argentinos que lo compren y por supuesto que el Diego no les va a mentir jamás. Llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Llegó alegría en el pueblo, regó de paparabora, arranca por la brinca del genio del fondo musical. Y esta es el que le va a tocar para los argentinos. ¡Gemio! 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 ¡Gemio!ні! ¡Gemio! ¡Suscríbete al canal!